El apreciado Urrado, en el Valle del Penderisco, la despensa agrícola de Antioquia, con fríjola, aguacate, tomate de aliño, con la gran lechería, con sus quesos, incluyendo el queso urraeño, con sus grandes deportistas, Rigoberto Urán, el Quinserna, donde se siente un refrescante y suave sabor a pueblo. Gracias por ver el video.